Y ahora hago así. Arturo, ¿qué estamos haciendo? ¿Te estamos vistiendo para hacer qué? Esquiar. Vale, vale. Pues ya está, está bien. Si es que el niño sabe más que yo. Esto no está explicado bien. Me sé poner el botón. Vale, pero... No, no, así no, mi amor. Así sí te lo has puesto mal. Mira, esto así. Y esto así. Y ahora... Oye, me gustan los decorados esos que tienen el árbol. Mira qué chulos. Así, para abajo. Bueno, le falta nada, ¿no? Pero para simplificar es tan chulo. Pero a mí también le gusta, ¿eh? Te pongo las botas entonces, ¿no? A mí también le gusta, papi. ¿Ves, ves? Nada, que no me mira, ¿eh? ¿Tú qué estás haciendo? Bocatas. No se mueve nada. Qué chulo. A ver, ¿qué le has puesto a los esquís? Una goma para que no se muevan. Y también esto es para que no se muevan. ¿Qué? ¿Tienes esquís nuevos, Arturo? ¿Qué? ¿Tienes esquís nuevos? Sí, estos. ¿De qué color son? No sé, pero lo vas a destrozar antes de irse. Son rosa y azules, ¿verdad? Esto es para que no se les escape. Mira, vamos a también. Venga, vamos. Venga, a ver, trae. Te lo levanto. Trae, trae, trae. Venga, levántate. Ahí os queda una llave. No es difícil levantarme todas las botas, ¿sabes? Buenas, mis reyes. ¡Buenos días! Que, nada, ya se ha ido María con el niño. Y digo, voy a aprovechar, le voy a enseñar así por encima y ya el piso, para que lo veáis. Ese sería nuestro cuarto. Ahí está, Joaquín. ¡Hola! Es chiquitilla, pero la verdad es que muy aprovechada, ¿eh? El salón, que ahora mismo la han abierto así, porque como anoche estuvieron jugando a las gafas virtuales, con la mesita, luego aquí tiene una cocina junto con la entrada, un baño, y luego hay otra habitación, bueno, esto se convierte en sofá cama, y aquí hay otra habitación, que bueno, no lo voy a enseñar mucho porque aquí están los amigos de María y tendrán sus cosas aquí, pero tiene una litera, ¿veis? No puede dar cama y con la cama se saca. Ah, claro, sí, o sea, son tres camas aquí. ¡Uy, qué carapán me veo hoy! ¡Hace un solano, miradme! Estoy súper iluminada. Madre mía. Bueno, y vamos a desayunar fuera porque le he dicho a Joaquín que me apetece. Digo, vamos a salir un ratillo, ¿no? Con este buen tiempo y todo. Pues ya estaría aquí, Tordi. Tú verás que al final no vamos a hacer nada. ¿Qué quieres hacer, hija mía? Me ibas a editar y todo el rollo. Y la actualidad, y yo voy a jugar con la gaza virtual, no pasa nada, yo puedo venir a jugar con la gaza virtual. ¿Y yo qué hago? No sé. Uy, que me ilumina aquí. ¿Eh? ¿Te grabas? ¿Me grabo? ¿Te vas a jugar con la nieve? Yo qué sé. Yo sola ahí. Si viera, bueno, lo habéis visto, he grabado a Arturo, que estaba gracioso ahí con su mono. Me parece un niño grande. Bueno, total, que nos vamos ya, ¿no? ¿Por aquí? Vale, vengo, voy a coger las cosas. Pues no sabemos dónde ir a eso ir, ¿no? Mira, todo esto es del pueblo. Y por ahí en algún lado vive Son y Julia, nuestro amigo. Lo iremos a ver mañana o así. O hasta tarde. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Bueno, vamos a explorar un poquito. ¿No conocía esto? No, vale. Parece ser que Arturo hoy se tiraba por las pistas largas. ¿Esas son las azules, un poco? Sí, creo que sí. ¿O las verdes? No sé. Estoy totalmente a contraluz. No creo que sea por las rojas. Mira, si tú estás a la línea ahí dentro. ¿Lo prometes, no? Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Cómo voy a esquiar? ¿Dejo al niño ahí? Es una buena idea. Bueno, pues todavía no me voy a encontrar un sitio para desayunar. Es una buena idea. No, no me voy a dejar. ¿Dónde estamos? El sitio se llama Niter Morra, no recuerdo al Niter King que ahora a las 4 bajó con el monitor Arturo y la verdad es que no sé cuál es el plan para estar aquí ¿Tú qué decías? Ah no, porque se sacaba mucho Tú decías de coger el coche de tu tía, ¿no? para ir a ver a suelos puros Entonces, y al final, me he puesto a ir a editar pero no he editado nada Así que no me ha dado tiempo De comer unos churros hemos llegado casi a la gulata Esa hombre se le ha caído a la gulata Así son los platos, esta es mi mano, ¿vale? Que es profundillo Llevamos ya aquí como 15 minutos expectantes a ver si llega el niño No sabemos si por la pista bajando o lo diré por las cabinas estas por el teleférico Y estoy ahí mirando la pista pero no lo veo, la verdad Como se hacía Zuma A ver, a ver No lo veo Total Que eso, que estamos esperando Y el monitor va a llamar a Joaquín No sabemos si antes o después de que llegue Así que ahora os contamos A ver por dónde bajar Nos han dicho que iba a bajar por la pista Pero yo no me lo creo mucho Muy chico todavía parece Es mega iluminada, estoy aquí Espera Es que yo no sé si tengo No Que al final nos hemos tenido que mover Porque viene por otro lado Por la telecabina de Borreguiles Que vienen sentados Y la verdad es que yo Ahora mismo estoy al sol Estoy bien Pero hace un momento Tenía frío Digo Mañana Con el tema de De allí arriba Yo es que ahora Si veis el blog Que lo pondré por aquí De enlace Del año pasado Hombre No iba preparada También no os lo digo No iba con Con la ropa que tenía que ir Pero Pasé frío, eh Lo pasé bastante mal Soy bastante frío Y No sé Estoy temiendo un poquito Por ese momento Pero bueno Si voy preparada Y hago ejercicio Seguro que no paso frío Espero que mañana Haga buen tiempo Como Por favor Bueno, a ver Voy a seguir volando Que voy a enseñar Que la tarde está preciosa Aunque ya se ha ido Casi todo el sol Pero Vamos 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 Me voy Ya Pero ya Buenas Mis reyes ¿Qué tal? Di hola Un nuevo saludo ¿Y tú? Buenas Mis reyes Que nos vamos Que nos vamos Ah, vale Que es que está con el chupachuy Por eso no puede hablar Mirad que pintas Llevo ya las botas de snow Aquí también Todo es prestado, eh Porque nosotros no tenemos tantas cosas Hace un día estupendo Arturo Arturo no lleva las botas de esquí Porque si no se muere, vamos Las de snow son más cómodas Y Ahora nos vamos A Bueno, con el trineo Un ratito Vamos a sacar el forfai Y luego ya nos subimos directamente A esquiar Así que nada Me voy a llevar la otra cámara Porque no quiero estropear esta Ahora os enseñamos un poquito Está bailando con la música Con las gafas puestas Es que ha ido Joaquín se adelanta Para comprar el forfai Esto es nuestro video No, vamos para allá ¿Tú sabes dónde ha ido? A comprar la tarjeta Que se necesita para subir arriba Venga, anda, vamos Venga, anda ¿Vamos? Arturo, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué? ¿Qué ha pasado atrás? Una señora ¿Qué? Ha pasado por encima del hielo Y sale a una cabeza Es que no hay que pasar por el hielo Porque te palas, se cae humo Y no veas Ni se puede romper el hueso Ni en una montaña de hielo Se supe por ahí No veo Porque ni se puede romper Todos los huesos Porque es mecanismo Que al final vamos solos Arturo y yo Porque Joaquín se ha quedado comprando eso Que había una cola No, no, no A ver si viene ahora Que no vamos atrás Que son Uy Que son 10 euros por persona O sea, sé que serían 30 euros Para bajarse en trineo Y digo, tío Es que ya hemos pagado Lo del esquí, el snow y todo eso Digo, no voy a ponerme ahora El forfile que cuesta también dinero Ay, ay, que se mata papá No gira, cariño, que no estrella Pero no te pasas por gira Uy, se mata Total Que fatal Me da mucha rabia Hombre, el sitio Pinta muy bien Pero para otros años Adiós Apó V 2018 Sanемся Ayo El La Terminator Cuenta T Dream ¿Qué tal de trinero? Regulares, ¿no? Sí, regulares. No me gusta. ¿Qué tal de trinero? Sí. Por el clima. Si me metes perfecto, lo mismo no metes en la maquilla. Por el máster perfecto y pantalón. ¿Qué? Lo puedo cerrar, realmente. ¿Qué? ¿Se acuerdan de trinero? ¿Pero estar pantalón? ¡Va! Estamos aprovechando para comer ahora. ¿Me pides ese vaso? No lo voy a... no. Ya sé que está al lado tu ordenado. Mira, yo me voy para allá. Estamos comiendo unos bocatas. En realidad no hay que comer mucho antes de ir a... a esquiar o hacer... no. Entonces comemos esto. Y luego... Y luego comemos algo un poquito mejor. ¿Quieres hacer Snow? Snow es con la tabla. Snow es con la tabla. Con estas de aquí, que por cierto, se lo voy a enseñar a los Reyes. ¿Qué es eso? Ah, que te está poniendo algo. Había de gente hoy... bueno y... Si no, también lo vamos. De gente de cola, pa'l forfai, pa' todo. Madre mía. Ando como un gigante. La verdad es que esto de llevar estas botas... un poco ortopédicas, está chulo. Es cómodo. Yo como si fuera principiante. Porque yo fui una vez, ya os digo, y... Regular, o sea que... Además, yo soy de las que me tiro porque no me atrevo mucho. En plan de cuando ya se ve que estoy avanzando un poquillo... Voy y me tiro de culo. Así me hice daño. Ladronzuelo. Hola, soy Paula. Paula. Soy Paula, dice. Hola, soy Paula. No dice soy mamá, dice soy Paula. Últimamente le da por llamarnos alguna vez por nuestros nombres. Yo no sé por qué. Hemos compartido el bocata, que sí. Estás guiñando el ojo, pero es que no te ven. Los tres hemos compartido el bocata. Ay... Dios mío. Bueno, yo creo que ya, ¿eh? Nos tenemos que ir arreglando. Termina de eso, Arturo. Hola, soy Paula. Hola, soy Paula. Este es mi hijo. Yo soy tu hijo. Pero no muevas mucho la cámara. Hola, soy Arturo. ¿Qué pasa? Soy un traxto y no paro quieto. Y me gustan los bocates de sochichón. De jamón, no. Te... Y los Kinder Bueno. Que yo quiero un Kinder Bueno ahora. Mamá, quiero uno, mamá, quiero uno, mamá. Me gusta hacer dinero, ¿eh? Es divertido hacer de ti. ¿Qué vas a hacer el No, mamá? ¿Vas a hacer el no? Sí, voy a hacer el no! Que nos ha sobrado tiempo, vamos a hacernos una fotillo. ¡Arturo! ¡Papé! Oye, pero no te vayas mucho para atrás, ¿eh? Mirad el muñeco de nieve más gracioso que he encontrado, es ridículo. Nosotros no, nosotros no lo vamos... Espera. ¿Qué? Nosotros no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer... Lo ha hecho otra persona. ¿Nosotros vamos a hacer uno? Sí, lo íbamos a hacer uno. ¿Tres? ¿Tres? Como tres. Pero la tercera más chiquitita, ¿no? Sí. ¿Así? ¡Ay, qué chuli! La nariz hay que tener cuidado, ¿eh? Que no se atraviese como la de Olaf. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo a ponerla? Sí. Pero mirando de frente, ¿no? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Artena! Que no se puede, Arturo. Mira, tengo una idea. Mira, le quitamos la... No puedo quitarle ni la cabeza. Le quitamos la cabeza, ¿vale? No, pero tú no la pijas. Y se la clava ahí. No puedo. Es mucha... Bueno, hay que hacer la ola. La ponemos ahora del principio. Y le ponéis la nieve. 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 Se le cae la nariz. Se le cae la nariz. Mira, así. ¡No! Ahora. Venga, ¿y las piedras? ¿Había una piedra ahí? Mira, aquí hay una piedra. Usa de otra. Había otra aquí, creo. Aquí hay algo. Mira, aquí hay otro. Toma. No, tú sin apretar el cariño. Uh. Se va quedando. Awww. Me la ponga, mamá, que no tiene aguante. Awww. Awww. Me la ponga, me la ponga. Me la ponga, me la ponga. Me la ponga con nieve. Me la ponga. Ya. Ya. Mira, qué chulo. Awww. 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 Vi una mega Iowa unaочка pintada. Awww. Venga, mamá espera mí. Awww. Tu verás que no veo una. Le doy el... Awww. Awww. Que no le gusta, que le tiene el nieve. No, que no le guste. Awww. 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 ¡Esquíada! ¡Ah, ya que habíamos pasado las tablas de esquíada! ¡Esquíada! ¡Esquíada!